SORIDOS, ES JUEVES Y COMENZAMOS EL RESUMEN DE FIN DE SEMANA Que para los que son nuevos y no tengan idea sobre esto, aquí recopilamos información que llega a nuestras consolas Xbox Y un poco de la PC Gaming, hablamos de novedades que llegan al servicio de Game Pass, novedades que llegan a las tiendas de Steam o Epic Store Hablando de PC y entre otras cosas más, para que tú como gamer estés bien informado y aproveches al máximo contenido de paga Y contenido gratuito que llega a nuestras plataformas, así que comencemos Comenzamos este resumen con las ofertas de primavera, que ya están disponibles para todos los usuarios de la Xbox En dicha promoción tenemos el ahorro de hasta el 80% de descuento en una gran variada de juegos Así que vamos a dar un pequeño vistazo y vamos a ver que juegos valen la pena y que si están rebajados Por ejemplo tenemos el ganador a Juego del Año, Baldur's Gate 3, que solamente le han dado el 10% de descuento No es mucho, pero pues es el juego ganador de Juego del Año O sea está en lo popular el wey, no? Está mamón arriba Mamón, eh? Mamón como siempre me cae soberbia y todo Neta, como tú sabes Gabriel Tenemos juegos como School of Bones que llegan con el 33% de descuento El nuevo Suicide Squad Kill and Justin Lee está rebajado a la mitad de precio, así que aprovechen Muchos critican este juego, pero yo lo he estado viendo, si en Youtube, Youtube Gaming No, Youtube Station Y el juego está divertido, tiene buenos diálogos, no sé, que... Bueno, cada quien Pero el que te recomiendo y que vale la pena con su descuentazo viene siendo el eSports FC 24 edición para Xbox Series X y S Este juego está al 80% de descuento, bastante rebajado Y si no conoces este juego, bueno, básicamente es el FIFA 24 Y no se pierdan también los juegos de 360 retrocompatibles con One y Series Como ejemplo, Call of Duty Black Ops que está a un 70% de descuento Y demás juegazos, señores Dense una vuelta por acá a la tienda que encontrarán varios juegazos Miren los Call of Duty, deben de estar los Resident, también están los Borderlands Y más juegos retrocompatibles Todos los Call of Duty están en Xbox Y ya lo tenemos aquí, el excelente servicio de GTA+, está ya en consolas Xbox Bueno, ya tiene tiempo que está aquí, ¿no verdad? Pero si tú eres nuevo, debes de saber de qué se trata esta excelente suscripción Y es que para todos los usuarios que lleguen a suscribirse mediante este servicio Debo de comentarles que grandes juegazos están disponibles dentro del catálogo Pero de los nuevos que han llegado viene siendo el Red Dead Redemption Así es, señores, el clásico de la 360 regresa a consolas Xbox Series y Xbox One Mediante la retrocompatibilidad Pero, con este servicio, puedes artilarlo y jugarlo con todos sus DLC Lo escucharon muy bien Incluye todos los DLC que salieron en la Xbox 360 Como ejemplo, el pack de pistolas de oro El traje de Deadly Assigns Así sin, perdón, no sé Caballo de Guerra Y también está el Undead Nightmare Pack Que viene siendo el modo zombies, ¿no? En el viejo oeste Ambientado en el juego de Red Dead Redemption Y también se ha confirmado que estará próximamente uniéndose El juego de Bully y el de L.A. Naughty Juegos de Rockstar Y aprovechando que ya estamos por acá de una vez Vamos a ver las novedades que llegan al servicio de Xbox Game Pass Card Anteriormente conocido como Xbox Live Go Dentro de esta suscripción tenemos también grandes ventajas Como ejemplo, las ofertas exclusivas para los miembros que paguen dicha suscripción Dentro de estas ofertas tenemos hasta un 80% de descuento Igual, muy parecido a las ofertas de primavera Pero estas cambian cada semana Así que podemos encontrar grandes juegazos semana con semana Como ejemplo, los Assassin's Creed Tenemos la parte 2 con el 75% de descuento Bastante regalado Al igual tenemos Assassin's Creed Rock Que está a un 70% Y un paquete que recomiendo viene siendo la Playtel Bully Que incluye el 1 y el 2 Y te puedes llevar el paquete con el 50% de descuento Y así señores, tenemos grandes juegazos igual en oferta Así que dense una vuelta por acá si tienen la suscripción Y aprovechen al máximo dicho servicio Pero esto no acaba aquí Porque también tenemos días de juego gratis En consolas Xbox En este fin de semana podremos disfrutar de 3 juegazos Algunos interesantes y otros que no sabíamos que existían Así que podemos aprovechar esta prueba Y jugarlos todo este fin Y empezamos con el grande de grandes Que viene siendo Fallout 76 Ahorita que estamos con el boom La tendencia de la nueva serie que acaba de salir en Amazon Prime Llamada Fallout Una serie basada en el videojuego Pues ahora Microsoft nos pone Fallout 76 gratis Para jugarlo en este fin Y ver la serie al mismo tiempo Y más o menos emocionarnos con un mundo post apocalíptico Y ver la realidad Que la humanidad está ya Pues Predeterminada, ¿no? Una guerra nuclear Y si les agrada el juego después de esta prueba Pueden seguirlo jugando mediante Game Pass De consola Al igual lo incluye el servicio de la nube Así que pueden continuar en todos lados Y por supuesto PC Game Pass Pero si quieren comprarlo El juego está ahorita mismo Con el 80% de descuento Bastante regalado Como segundo juego en este fin de semana Tendremos a PGA Tour 2K23 Juego de Gold Disponible igual gratis en este fin de semana El juego se llama PGA Tour Igual que el juego que acaba de llegar a Game Pass Que más adelante lo veremos Y... Hay una competencia muy rara aquí Y ya por último Como tercer juego Tendremos a Clay's Field France 44 Francia 44 Se ve que es un juego ambientado En la Segunda Guerra Mundial En la ocupación francesa Pertenece al juego de estrategia y rol Con simulación Al parecer es como un Ash Empire Y efectivamente Si es un juego de estrategia Señores ¿Vale? ¿Vale la pena? Si eres amante de este tipo de género Aprovecha A mi si me gustan Pero amo más los Ash Empires Y de Xbox Nos vamos a la PC Gaming Porque tenemos grandes novedades Que llegan a la plataforma Steam Como ejemplo Los premios Vieta O V-A-V-E-T-A Que el evento es hoy Es el 11 de abril Jueves Así que a partir de las 8 de la noche Ahora Peninsular Este evento dará comienzo Y aquí tenemos las premiaciones A juego con animación Mejor juego artístico Mejor juego de audio Mejor juego del año Que nada más están dos Va a ganar Baldur's Gate Obviamente Y demás categorías señores Que se van a estar celebrando En este evento Dentro de las novedades Tenemos dos juegos Que se ponen en lo más popular De este mes Uno es llamado Incursion Red Revere Creo que así es como se menciona Y tenemos también Este juego indie Llamado Infection Free Song Que al parecer Se trata de un simulador De infecciones ¿No? ¿Quieres crear tu propio COVID-19? Pues ya lo tienes Aquí el simulador Abajo tenemos igual A los juegos Que acaban de debutar En la tienda Como ejemplo El Yellow Taxi Goizman Un saludo a Epstasis Que nos acaba de invitar A grupo Pero nosotros No podemos ¿Qué es eso? ¿Hotwheels? No podemos jugar También tenemos A Botany Manor A Bookshot A Bookshot A Manshot A Ventures Y demás juegos Algunos Free to Play Como Firestone Online Inlet RPG Y vámonos rápidamente A la plataforma De Epic Games Otra gran plataforma Para los usuarios De la PC Gaming Y comenzamos Con lo destacado Que tenemos Los descuentos De Epic Una promoción Que está disponible A partir de este día 11 de abril Y terminará En el mismo día Del mes 25 de abril No Creo que lo dije al revés Pero bueno Al igual tenemos A Star Wars Oblars Que se une A lo destacado Dentro de esta tienda Y están promocionando La edición Gold Que llegará El día 30 de agosto Y recuerden Que en consolas Xbox Estará día 1 Tenemos también A 33 Immortals Un juego indie También nos están Promocionando el evento Premiación a juegos Va FTA Así que pendientes También está por acá Este mismo evento Destiny 2 Hacia la luz Un nuevo DLC Se une a este juego Próximamente Estará disponible A partir del día 3 de junio Y por último Tendremos Tenemos a Triple Ineptity Que viene siendo Un estudio Tenemos igual Descuentos Como ya lo vimos Al principio Grandes descuentos Que abarcan Desde el 10% Hasta el 80% De descuento Así que Dense Dense una vuelta Por acá Y a todos los gamers Nos encantan Los juegos gratis Así que Epic Games Nos ofrece Grandes juegasos Totalmente gratis Y en esta semana Está disponible Para canjear El juego De Ghostrunner El primer título De la trilogía Estará disponible Hasta el día 18 de abril Así que Hay que aprovechar Y no dejar pasar Esta gran oportunidad Y de PC Nos regresamos Nos regresamos A consolas Xbox Y vamos a hablar Del servicio Xbox Game Pass Dentro de lo destacado De la aplicación Tenemos la temporada Que acaba de llegar A Halo Infinite Llamada JPyn 2 Que llega con Nuevas skins Nuevas modos De juego Y más contenido Que agregan A Halo Infinite Muchos dicen Muchos dicen Que este juego Está muerto Pero en serio Están muy equivocados También nos recuerdan Que Minecraft Está disponible Dentro de Game Pass Así que Si no tienes Plata Para comprarlo Puedes jugarlo Mediante el servicio Recuerda eso Y dentro de las Ventajas O complementos Para los usuarios De Game Pass Ultimate Tenemos solamente Una nueva O un complemento Nuevo Que es el de Fallout 76 Nos están dando El kit de supervivencia Llamado Vault 33 Disponible Para los usuarios De consola Y por supuesto Los de PC Game Pass Y les recuerdo Que en los demás Resúmenes De fin de semana He mostrado Estas ventajas Pero aquí les doy Un pequeño Recordatorio Así que aprovechen Al máximo Su suscripción A Xbox Game Pass Y al igual Tenemos juegos Nuevos Que se agregan Recientemente A este servicio Y como la cabecilla De esta primer Quincena De este mes De abril Tenemos Shadow of the Tomb Raider Ya disponible En el servicio Y nosotros Ya lo estuvimos jugando En el miércoles De Game Pass O sea el día de ayer No se los pierdan señores Cada miércoles Estamos transmitiendo Varios juegos Que llegan Al servicio Para que ustedes Los conozcan Y vean Si el juego Es bonito Para ustedes O simplemente Lo dejarán pasar También tenemos A Botany Manor Que este juego Si lo estuve probando Y la verdad No me gustó mucho Pero debe de gustarle A alguien Kona Kona el juego Tiene una portada Muy poco atractiva Pero el título Promete demasiado Está interesante Su historia No encontró Una maldita llave Pero está bueno También tenemos A Eosports PJ Tour Juego de Gold Pero desarrollado Por Electronic Arts Por eso les comentaba Yo no con el 2K PJ 2K 23 Y este O sea Competencia Con la misma marca Esto si es raro Pero bueno Que se maten ellos Es juego de Gold Si te gusta a ti Puedes aprovechar Y jugar Mediante el servicio Y además Está incluido En la nube Y les recuerdo Que en las semanas pasadas Han llegado igual Increíbles juegazos Así que dense una vuelta Por este gran servicio Miren todo lo que Se están perdiendo Gente Y les recuerdo Que Game Pass Tiene su función De llegan juegos nuevos Pero también se van Juegos que ya estaban Anteriormente En este día 16 De abril Los juegos que se retirarán Son los que están viendo En pantalla Tenemos Amnesia Collection A Bay for Blood Que es un gran juego Muy ambientado Muy parecido A Left 4 Dead Solamente que le cambiaron El nombre Bay for Blood Pero es un Left 4 Dead Actualizado Ya se nos va señores Si no lo has jugado Juegalo Para que veas De que te perdiste Y al igual tenemos A Phantom and Beast Gran juego Puzzle En serio Están muy bonitos Los niveles Están interactuando Vas corriendo Está interesante Así que Juegalo Para que puedas Animarte Y seguir jugando Mediante la compra Tenemos al igual Ratchet and Destroy Un juego táctico Por turnos Igual interesante Pensé que estaba feo Pero es bueno El juego de Survivor Creo que es de Terror Survivor El juego Soma Y el Amnesia Ravit Son los títulos Que se nos van Les recuerdo El día 16 16 de abril Y si quieres comprar Alguno de estos juegos Que se van Recuerda que Game Pass Te ofrece El 20% De descuento Gran contenido Que nos ofrecen Nuestras consolas Xbox Si o no gente Pero si tu llegas A tener el problema De que en este fin de semana No tienes plata Para comprar Alguno de estos servicios Que te he mencionado Y quisieras algo gratis Para disfrutarlo Xbox te ofrece eso Y mucho más Como puedes observar Tenemos grandes juegazos Totalmente gratis No requieres De alguna suscripción O algún pago externo Solamente Tener internet La consola Y a jugar Y estamos hablando De juegazos Como Warzone Stumbleguide Roblox Fortnite Apex Legends Alpha Legends Alpha Legends Perdón Incluso simuladores De fútbol Como el Y el fútbol 2024 Conocido para los jugadores De la vieja escuela Como Winning Eleven Así es Este es el Winning Eleven Pero déjenme hablarles Del juego The Same 2 Y bueno Aquí estamos En este Raro juego Que vuelvo a decir Es muy similar A un Dead by Dayland Tenemos que hacer Algunas Mecánicas Algunos puzles Para poder avanzar Esta chica Trae una cámara No se de donde la saco Nosotros tenemos Una bata De hospital Así que esto Esta pintando Muy feo Lo que vi al principio Es de que tenemos Tres categorías La primera es Malditos La segunda es Supervivientes Y la tercera Son los infectados Creo que cada una Tiene su tarea Que hacer La infectados Obviamente Tienen que Infectar a los demás Y bueno Pues así ¿No? Ok Aquí Abrimos las lavadoras Vale Está Está raro esto Y ahora ¿Qué pasó? Ah Era un intermedio ¿Qué mierda Está pasando Gente Tengo miedo ¡Ah! La ve ¿Qué pedo Con este güey? Güey ¿Quién eres tú? Güey ¿Quién eres tú? Güey Ya no ve A la chingada Gente Ahí se ven Vámonos Güey ¿Qué carajos Pasó aquí? ¿Qué carajos Pasó aquí? Yo no sé Lo que está pasando Ayúna Para ahí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Palovi! Así que por este resumen Ha sido todo Espero haya sido de su agrado Y sobre todo Se hayan informado No olviden apoyarnos Ya saben cómo Con ese botón de me gusta Compartan Y por supuesto Suscríbanse Al igual los invito A que se unan A la sección de miembros Eso nos apoya mucho señores Y seguiremos Contrayendo más contenido Para ustedes Y ustedes Los que sean miembros Tendrán ventajas Como emojis No comerciales Videos exclusivos Y apoyo Más directo Con el Tío Baza ¿No? Aunque me gusta ayudar A todos Pero con ustedes Les echaré más la mano En cualquier cosa Ya sea en el mundo De los videojuegos O en la vida social Soy gran psicólogo Bueno no estoy igual De zapado yo Sea como sea señores Aquí está el Tío Baza Para ustedes Y un saludo A los miembros Que están activos Gracias señores Por el apoyo Y Xbox Por siempre Y sin nada más que decir Nos vemos Ahora sí En la próxima Hasta luego gente Bye